Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 esperé todo el día que la noche caiga Y ahora, uh, 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 la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé qué te tienta Me pediste un Fernet de luisa 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un FN Te lo hice 70-30 Y el party revienta Se fue con los del Space Vinos pa' la casa sin Waze Para vernos face to face Llamándome en location Te pones triple X como explanation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a Miami A pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Cómo estás tan buena Tú estás crazy Conquista territorio Cuando sale con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Ya supiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gusta en argentino Quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los días al espacio Nos pillamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame Esa es tu prioridad Nunca le deseo gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego Ceniza quedan Me quemó alcohol Playa y arena Me quemó el sol Baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los gistros Todos sudados apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos La agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos allá, dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo al party nunca se suspende Llegamos a casa Soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey! Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Ya no frené La imite al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y queda amando el sur Ahora está pidiendo que la asume al tour Tomando algo rosa Que no hay más sin vos Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna acta Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 Y el party revienta Me hacía un cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 El party revienta